El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros, pero especialmente a las mamás, a esas mamás que nos ven desde su casa, en su rol de amas de casa, a las que nos están viendo en el trabajo ahí por el sitio web, a veces a escondidas, con audífono, escuchando paso a paso, a quienes llegan a su casa a la hora del almuerzo, a las que hacen teletrabajo desde su casa, a las mujeres que cuidan a muchos niños o algún niño por su rol de cuidadores, por un rol laboral, a las que lo hacen por su rol de abuelas, de tías, de buenas vecinas, a todas ellas, un saludo muy especial y una dedicatoria con este programa que hacemos hoy dirigido a ustedes, a esas mujeres que trabajan y que tienen que equilibrar, lidiar con tantos roles al mismo tiempo, como la que tenemos acá, que hace de todo, hoy es presentadora, deportista, enfermera, cuidadora, todo, Moni, ¿sí o no? ¿Qué más? Sí, me sentí saludada, para que se diga que no, me sentí saludada, claro que sí. Hola a todos, gracias de nuevo por estar ahí conectados, este es un tema, lo estábamos justo hablando, que se convierte en dolor de cabeza para muchas mujeres, esa pregunta de cómo equilibrar los roles de la mujer, en qué momento se les ocurrió que la mujer tenía que salir a trabajar, digo yo. Otras dirán, aquí en el momento de que le ocurrió que la mujer era la que tenía que quedar en la casa. Exactamente, y entonces eso se vuelve un conflicto interno, porque hay quienes quieren salir a trabajar, pero lo hacen y sienten el culpa por estar trabajando, o trabajan en lo que no les gusta, pero saben que tienen que hacerlo, entonces eso por allá remueve muchas vainas, o les toca quedarse en la casa porque se sienten mal si salen a buscar un empleo, pero se sienten mal estando en la casa porque se sienten estancadas en el tiempo, profesionalmente, laboralmente, tal vez un poco en el tema de su independencia, en fin. Es una vaina que por X o por Y genera mucho conflicto. El caso es que hoy, la mujer de hoy tiene múltiples roles a desempeñar, puede hacerlo de manera simultánea y cada vez quiere hacerlo más. Muestran estudios, y lo veremos a lo largo del programa, que la mujer ha ido dejando esa culpa de lado y cada vez se siente más segura de poder hacer todas las cosas bien. En estos días tenía una conversación con alguien, creo que era incluso acá del canal, y me decía, es que yo sí estoy de acuerdo que la mujer se jubile antes, es que la mujer trabaja el doble que uno, la mujer sale, trabaja y llega a lavar ropa, a hacer comida, no para, no para en ningún momento. Y bueno, ese equilibrio a veces a muchas nos cuesta, ese es nuestro tema de hoy, cómo equilibrar esos roles de la mujer. Hay manera de hacerlo, podemos salir a trabajar tranquilas, hacerlo bien en el trabajo, y luego llegar sonrientes a la casa sin culpa, porque dejamos a los niños con un cuidador externo todo el día, o viceversa, cómo quedarnos en la casa, porque esa es nuestra decisión, porque además podemos darnos el lujo de hacerlo, cuidando a los hijos, y en cualquier momento decidir trabajar y ambas cosas están bien. Me gusta mucho este tema, eso de la mirada de la mujer, pero ¿qué pasa desde nosotros, desde las parejas, desde los hombres? Muchos también en eso nos llenamos la boca diciendo que llevamos en la casa, que lavamos trastes, que nos planchamos la ropa, que cuidamos los hijos, pero también invisibilizamos muchas cosas, normalizamos muchas otras, y seguimos ahí dejándonos, siguen apareciendo tantas cosas que no deberían en nuestra relación con ellas, con nuestros hijos, en esa igualdad de la que hablan muchas, muchos, ¿cuál debería ser el propósito? Igualarnos o aprender a complementarnos. Ese es nuestro tema hoy, invitados a estar muy atentos con nosotros, porque tenemos dos expertas de lujo, el tema da para mucho, y con esto abrimos nuestro paso a paso, con un video que nos dice además de esos roles de la mujer, de ese trabajo que es ser mamá, paso a paso. Está muy claro en las especificaciones del cargo, un alto nivel de aguante con el socio, aplica para el hijo y para el marido, el socio no nos vale por los dos, y el nivel de aguante con los dos. Así es, pues yo diría que afortunadas somos las que podemos trabajar en eso que nos gusta, que es ser mamá, lo que pasa es que no todo mundo toma esa decisión de manera consciente, que es lo que hemos aquí venido trabajando mucho tiempo, ser mamá es una decisión que debería tomarse bajo mucha información, quizá no tan explícita, porque más de una nos echaríamos para atrás, pero sí es un tema que hay que poner sobre la mesa, que hay que conversar, que hay que analizar, que hay que planear y que hay que presupuestar, porque como bien lo decían ahí, no hay pago, y entonces pues de alguna manera hay que sacar los recursos para educarlos, para cubrir sus necesidades básicas, para responder a sus derechos, y en muchos de esos casos para lograrlo, pues nada, las mamás, además de tener ese trabajo de tiempo completo, tenemos que salir a trabajar. Entonces, bienvenido a este tema, de una vez démosle paso a nuestra vida real. Está con nosotros nuestra vida real, Mari Carmen Cervén, que Mari Carmen, bienvenida a nuestro paso a paso, mamá de Emilia, ella es emprendedora, directora, además de su propia empresa, Asunto de Mujeres, que es una revista digital, Asunto de Mujeres, que además lleva por el eslogan, una frase muy bonita, un hermoso desastre. Eso es ser mujer. Nos han criticado mucho lo de que ustedes, porque dicen un hermoso desastre, porque a veces es un desastre, pero es hermoso. Sí, eso es cierto. Al final del día uno dice, bueno, hice un montón de cosas chéveres, logré tales cosas, las otras no me salieron tan bien. Bueno, aquí decimos que un hijo es un encarte delicioso. Es un encarte, es un hermoso esta actitud, ¿sí o no? Vamos con el mismo camino. Mari, bienvenida a estar acá, a Arroba Asuntos de Mujeres, para que la lean, se liberen de muchas cosas. Es un acercamiento femenino desde otra óptica, sin llegar a ser como tan feministas extremas, pero sí a ponernos los calzones como mujeres, que también los tenemos, ¿no? Así es. Entonces, invitadísimos a leer. Hoy es nuestra vida real, justo porque es una persona que ya la van a ir conociendo, desde cómo habla, cómo piensa, la tiene clarísima, cero culpas. Hoy nos va a llenar a todas como de la misma energía, hago lo que hago porque quiero, porque así lo decidí, porque eso fue lo que se me antojó hacer, y también soy mamá y puedo hacerlo de la misma manera, igual de bien. Así que bienvenida a contar tu historia, Mari. Ay, Dios mío, ese es el concepto que tiene. No, pero es verdad, es verdad, es verdad, vaya responsabilidad. Pues sí, sí, la verdad es que eso ha sido producto de un proceso, un proceso en el que he pasado por muchísima culpa, un proceso en el que me he sentido mal, en el que estaba con mi bebé así, y decía, ¿Y yo qué? ¿Y yo quién soy? ¿Seré hombre o seré mujer? ¿Seré extraterrestre? Y entonces daba el teterito, la teta, y pasaban las horas, y al siguiente día lo mismo, y al siguiente día lo mismo. Y yo decía, Dios mío, yo necesito, no solamente es el tema de salir a trabajar, sino también es, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con mi identidad? ¿Yo quién soy? Es que yo no soy nada más la mamá de Emilia, yo soy otras cosas más. Pero yo, ¿qué pasó con Mari Carmen? ¿Qué pasó con Mari Carmen? ¿Qué pasó con los libros que se leía? Obviamente yo estaba consciente que en ese momento, pues no podía estar leyendo mucho, o hacer muchas cosas que hacía antes, por razones obvias, acababa de tener un bebé. Pero estaba perdida, estaba perdida, yo decía, ¿qué pasó con mi profesión? Yo soy periodista, me gusta escribir, me gusta contar historias, yo fui editora de un periódico, yo estuve en la radio, yo estuve en la televisión, y ahora mi rol, mi vida... Volviste, volví, volví. Y yo decía, ahora me quedé reducida al rol de madre, en serio, y eso al mismo tiempo me generaba una culpa terrible. Ah, pero yo porque siento esto, no se supone que uno cuando se queda reducida al rol de madre, que eso suena feo, pero pues es una belleza. Eso iba a decir yo, porque es que es reducido, lo que hacemos es magnificar la mujer. Ajá, y entonces ahora soy mamá, se supone que es el rol que a una mujer es lo que más le gusta hacer, que se pasa el switch, y entonces todo es chévere, y que importa el trabajo y la vida profesional. Incluso el marido, uno se olvida, uno no sabe ni quién es, ¿sabes? Yo estoy aquí con mi bebé, somos dos en simbiosis, ¿qué importa lo demás? Muy romántico el asunto. Muy romántico el asunto, pero a mí no me pasaba nada de eso. Y pasé un proceso de empezar a entender que eso no tiene nada de malo, que no tiene nada de malo que la maternidad, en mi caso, ojo, sea uno de los roles de mi vida, que es tan importante como salir a trabajar en lo que me gusta, en lo que quiero, y que yo no siento pena, ni vergüenza, ni culpa de decir, yo trabajo porque a mí me gusta trabajar, porque me he encontrado en el camino con mamás, que entonces es que a mí sí me gusta mi trabajo, pero tengo que trabajar porque qué horrible, y salir a trabajar, y mi bebé, entonces, ¿sabes? Porque le da un poco de miedo el juicio, le da un poco de miedo la que más se da duro es ella, ¿sabes? Porque me gusta salir a trabajar versus quedarme en casa cuidando a mi bebé. Porque además, en muchos de los casos siento que cuando salen a trabajar, o salimos a trabajar, yo siempre decía, yo tengo un trabajo privilegiado porque voy y vuelvo, pero sobre todo cuando estaban más pequeños, yo decía, esas dos horas son lo máximo que me puede pasar. Pero asumir eso, aceptarlo, pero ¿por qué es lo máximo que me puede pasar estar sin mi hijo? Si fue justo el sueño hecho realidad, ¿por qué no quiero estar con él? Pero pues tomar el aire. Yo creo que hemos aprendido un poco a eso. Aquí es que lo máximo en la vida, bueno, ya llegué al llegadero, a la realización como mujer, es ser mamá. Entonces llego al llegadero, pero no me siento realizada. Pero me quedo callada y sigo adelante, pues esto es lo que me tocó, se supone que es así. Hay unas que sí, hay unas que sí. ¿En qué momento dijiste, no, esto no puede pasar? Porque nos contaste, fue un largo proceso de culpas, también pasaste por un proceso, empezaste a ver cómo pasaban horas y días repetitivos. ¿Qué hizo Click y dijo, bueno, esto no puede seguir así? Lo primero que hizo Click fue decirle a mi esposo, yo no soy feliz, esta no es la vida que yo quiero. Yo no estoy aquí para hornear galletas, ni crear juegos para niños, no soy así. Y fue empezar a descubrirme quién soy yo, porque también me pasaba que me comparaba con otras mamás. Y decía, pero porque yo no puedo ser como ella, mira cómo le brillan los ojos amaventando. Y yo aquí, y yo, Dios mío, cómo me duele. Entonces, ¿sabes? Y yo decía, pero qué horrible, ¿por qué no me pasa esto a mí? Yo añoraba, en serio, que bajara una luz divina del cielo y que a mí no me importara más nada sino eso. Y después empecé a pensar, es que lo que está pasando aquí conmigo, en particular, es que me estoy anulando. Aquí hay un montón de maricarmen que están gritándome, pero a ver mujer, ¿qué pasa contigo? Es que tú no eres nada más mamá. Entonces, tuve depresión postparto y eso fue parte del proceso y en parte pues toda la terapia y todo el trabajo también personal que he hecho es entender que yo soy un tipo de persona. Que yo soy una mujer con unas características, que me gustan ciertas cosas y otras no. Y aceptar eso fue como el punto de partida para decir, esto es lo que yo soy. ¿Cuál fue la reacción de tu esposo? Porque pues ahí la pareja también juega un rol importantísimo. No, mi esposo casi que... ¡Bravo! Porque me estás enloqueciendo. Yo le consigo el trabajo, ¿eh? Yo no le parto la toda tu vida. No, mi esposo me apoyaba, me decía sí. Además que uno se transforma, era como yo te desconozco, eres otra persona. ¿Qué pasa con todos tus sueños? Sal a cumplir tus sueños. Entonces, salí a buscar trabajo normal y trabajaba en un sitio donde el trabajo era duro. Entonces comenzaba, mi hija tenía un año. Eso iba a preguntar yo porque es que Emilia, uno diría, tiene cuatro años, está muy chiquita. ¿Cómo es que usted ya está trabajando y la niña está muy chiquita? No. ¿En qué momento decidiste salir ya a trabajar? Un año. ¿Tenía un año, Maricar? Un año. Tenía un año. Yo me quedé con ella un año. Y busqué trabajo y conseguí trabajo. Y era un trabajo de seis de la mañana a cinco de la tarde. Entonces significaba no ver a mi hija por la mañana, por ejemplo. O sea, entonces dejé todo organizado. Dejé todo organizado. ¿Quién me va a cuidar a mi hija? La abuela que vivía en Venezuela, porque soy venezolana, venía algunos meses y me ayudaba. Mi esposo. Entonces nos repartíamos quién llega primero, quién llega después. O sea, comenzábamos a turnarnos. Y así más o menos, dejando todo eso organizado y aprendiendo a soltar. Porque entonces era como, Dios mío, mi hija de un año cuidada por una persona externa. Entonces, bueno, lo mejor que puedo hacer es buscarme a la que creo yo, después de un estudio exhaustivo, la mejor persona para que la cuide y la quiera. Yo estar pendiente, estar monitoreando, pero no tratar de no ser tan controladora. Porque entonces, si no, me quedo en la casa. Porque entonces comió, media hora después, se despertó, la bañaste. ¿Y cómo la bañaste? No, ¿sabes qué? Pues yo la dejé allí, yo confío, yo estoy monitoreando, pero de una manera sana y tranquila, sin ser demasiado controladora por mi salud mental. Pero igual, había días en los que yo decía estoy aquí, llego cansada porque era un trabajo duro. Y tengo que llegar a jugar, y tengo que llegar a organizar, y el almuerzo. ¿Te preocupaba, Mari Carmen, eso que llaman el tiempo de calidad, a reponer en la tarde-noche lo que no se hizo durante el día? Pero por supuesto, y era tiempo de calidad en muchos sentidos. Por ejemplo, llegar del trabajo y no tener la cabeza puesta todavía en el trabajo. O puesta en la cantidad de actividades o cosas que yo tenía que hacer y que tenía pendientes. El desorden que tenía, dónde están las cosas que no las encuentro. Es decir, se volvió un poco caótico todo. Y además hay un nuevo fenómeno que he venido estudiando y he venido leyendo sobre eso, y se llama la carga mental. Las mujeres tenemos algo que nos hace sentir al final del día como que si hubiésemos corrido un maratón de 40 kilómetros diarios. O sea, quedamos en la noche así, como un trapo, ¿verdad? Como un trapeador. Entonces, la carga mental es las listas mentales que yo tengo de cosas por hacer durante el día. Me tengo que levantar, tengo que dejar listo el almuerzo. Entonces, tengo que ayudar. La niña necesita la leche. No he comprado los pañitos. Tengo que ir al trabajo. Mi jefe se me olvidó tal cosa. Ay, estoy haciendo simultáneamente la niña. Sí o no. Entonces, llego. Y entonces, la señora que me cuida de la niña me entrega a la niña. Chao, hasta luego. Y entonces, uno con la ña, ña. Y entonces, es, ya voy, te dejo aquí. Entonces, más, más, todo ese montón de cosas que aprendemos, tipo, no puede ver televisión. No la pongas en el celular. No la dejas ahí sola, pues se puede caer. Y entonces, es como, ¿será que hago bien? ¿Será que no? Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, ahí es cuando llega el momento en el que quieres realmente irte a las Bahamas con una piña colada. Dejar todo tirado. Dejar todo tirado y decir, no. Pegar palmote como iría a alguna. No, ya no se va para esto hasta luego. Esto es muy complicado para mí. Y se vuelve complicado y es una carga mental, pero también es una carga de actividades que te obliga a decir, a ver, ¿cuánto de todo esto estoy delegando? ¿Cuánto de todo esto es importante? Es decir, si yo no lo hago hoy, ¿qué pasa? Y si lo dejo para mañana, ¿qué pasa? No dejes para mañana lo que puedes dejar de hacer, básicamente. Sí. ¿Cuánto se está involucrando mi esposo en esto? ¿No? Lo estoy dejando involucrarse porque puede ser que él esté ahí y no lo quiera, pero entonces a mí no me gusta cómo viste a la niña porque le pone pantalón de cosito, el combinado horrible. A mí me parece que eso es que no, es que él en vez de darle la sopita le da ocho teteros al día porque él resuelve así. Es que él tiene una manera de hacer las cosas que a mí no me gusta. Y si yo no empiezo a ceder en eso y a ver qué es importante para mí y qué no, entonces me cargo de todo. Y entonces viene la saturación y viene el estallido y viene tratar mal a los hijos, viene tratar mal al esposo, viene la ansiedad, viene la angustia y la culpa que no te deja en paz y la desorganización en la cabeza de Dios mío, ¿esto qué es? Y viene un estado en el que dices, ¿qué vida es esta? Yo, ¿por qué me metí aquí? Esto no es chévere, yo no me lo estoy disfrutando. Pero ¿quién se va a disfrutar 24 horas al día haciendo labores de banco, de administradora, de contadora, de psicóloga, de niñera, de trabajadora? O sea, a ver. ¿Cuál es la situación actual de Maricaro? Después de haber narrado este proceso, pues en primera persona, porque esa es su historia particular, aunque muchas nos sintamos identificadas. Se sienten ahí en el espejo. Pues dejé aquel trabajo y armé mi propio emprendimiento, Asuntos de Mujeres. Debo decir que ser emprendedora a veces implica trabajar más que en un trabajo normal, porque uno entra a las 6 de la mañana, sale a las 5 de la tarde y chao, ¿no? En cambio aquí hay un trabajo constante, es como un hijo más. Un emprendimiento que además si lo dejan no funciona, es decir, si hay un día que tú no trabajas, pues ese día no anda tu empresa, eso al principio. Me di cuenta que hacer teletrabajo está bien, es el sueño de muchas mamás, porque bueno, estoy cerca. Pero entonces a mí me pasaba que ni yo estaba pendiente de ella, ni le podía prestar la atención que se merecía, ni le prestaba atención al trabajo. Entonces empezaba como una especie de, ¿qué es esto? O sea, esto tampoco me sirve. Y empezaba a compararme en el sentido de, bueno, las mamás añoran tanto el teletrabajo, pero yo lo detesto, porque es que necesito mi espacio para trabajar. Y mi esposo, que es un santo, en serio, me dijo, vamos a buscar una oficina. Y, pues, ideólogo de una oficina, que queda ahí mismo, buscamos una oficina en el mismo edificio. Esas son las maneras como de, ¿cómo tratamos de que esto no sea, bueno, me voy muy lejos a la oficina y vengo más tarde? No, estás cerca, puedes darle vueltas a Emilia, pero no estás ahí con Emilia. Mamá, ¿pero por qué? Mamá, ¿pero por qué no estás conmigo? Mamá, mamá, mamá. Entonces, así ha funcionado. Trabajo mucho, asumí esto de, esto me gusta, no falto a ninguna piñata, no falto al médico. Es decir, hay cosas que son prioritarias para mí, pero que nadie me quita lo bailado. Es decir, este es mi trabajo, mi hija ya me ha reclamado, ay, que tú trabajas mucho, mami, que el celular. Pues... Sí, y me encanta. Sí, y me encanta. Este es el trabajo, tu mamá ama trabajar, a veces no parece un trabajo, me la paso muy bien. Y otra cosa es que he tenido que aprender, porque con estos trabajos de redes sociales es muy complicado despegarse del celular, pero que cuando estás con tus hijos, tienes que estar con tus hijos ahí, con la cabeza puesta. Pero María Carmen tiene la respuesta soñada, o sea, es una hija, mujer, pequeña, le dice que trabaja mucho, lo mejor que le puede responder, hija, son asuntos de mujeres. No tiene nada que hacer, me ha dicho cosas como, cuando yo sea mamá, yo sí voy a cuidar a mis hijos. Y yo, entonces yo me encierro en el baño y llamo a mi mamá, mamá, y mi niña, y entonces mi mamá, no, pero a ver, no sea tonta, son cosas que no, señor, no se dice, dígale que a usted le gusta su trabajo, no, señora, no, señora, y yo, bueno. Pero además cuando ella sea mamá va a salir a trabajar feliz, creo que es cambiarle el chip. Ojalá, y si no quiere salir a trabajar, que sea feliz en la casa, es que lo que quiero hacer es entender. Que sí cuide a sus hijos. Eso, que sí cuide a sus hijos, no como yo. Lo que yo sí quiero es que la elección, la decisión que tomemos como mujeres nos haga felices, no sea un deber ser, es que yo me quedo en la casa porque yo me dejo que la vida no me siga. Y que haya ese convencimiento. Yo creo que es muy clave rescatar de esta vida real, aunque puede ser muy distinta a la de todas, pues que no se trata de que sea igual, pero creo que si aplica el esta es mi historia, a mí no me gusta, esto no se hizo para mí, puede que para ella sí, puede que para usted sí, pero no para mí. Lo que siempre decimos acá, a unos nos funcionan unas cosas, a otras familias les funcionan otras, pasa lo mismo con las mujeres, es que no somos todas iguales, no todas tenemos las mismas necesidades, no todas soñamos con que nos mantengan. A otras sí les gusta muchísimo salir a trabajar, aguerriársela, las hace sentir vivas, empoderadas, pero somos diferentes, es la historia de cada uno. Esa comparada yo creo que nos mata a todas. No, nos mata a todas y además nos hace meternos en unos sacos de esta es buena, esta es mala, esta es más o menos, esta es una desalmada, mira lo que piensa. ¿Somos? ¿O esta gobierna al marido? No, ningún gobierna al marido, es que somos un equipo en la casa, es que hemos decidido hacer un proyecto de familia y un proyecto de familia en un equipo implica unos roles, unos roles que son tácitos, que a veces hay que recordarlos, sí, pero que debemos empezar a entender que si somos una familia, pues yo mamá no me puedo cargar de todo. Hay cosas que el papá no puede hacer y que yo las tengo que hacer, pero otras que sí, entonces ¿por qué no podemos funcionar como un equipo y por qué nosotras en nuestro rol de mujeres no podemos permitir eso? O sea, no podemos dejar, soltar un poco, delegar un poco y dejar que esto sea un poco más llevadero. Genial, María Carmen parece la experta, pero no, es nuestra vida real, ya viene la experta paso a paso, María, mil gracias. Espero haber dado la talla con la experta. Pero con creces, con creces y planeemos lo de la ida a las Bahamas, listo, nos vamos a otra. Por favor, el corte por ahora, no hay más para dónde ir que el corte, entonces ya volvemos. Vamos con nuestro dato a la pausa de paso a paso. El dato nos dice, los sentimientos de culpa por el hecho de no estar con sus hijos, todo el tiempo han empezado a extinguirse. Después de muchas batallas y en varios frentes, parecen haber definido sus prioridades y han hecho los ajustes necesarios para poder realizarse como profesionales y como madres. Ya volvemos, a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Juanita, Paulina y Juliana están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso. Necesitamos ampliar ese banco de recuerdos de grandes citas pequeñitas, así que esperamos muy atentos sus aportes. Que no suene a regalo, pero ahí está, ya se dan el correo de memoria, envíen. Estamos hablando hoy de los roles de las mujeres, de cómo equilibrarlos. Y ya está con nosotros la experta en Paso a Paso. Está con nosotros la doctora Silvia Lucía Gaviria. Ella es médico-psiquiatra y además mamá de María José y Ana María. Silvia, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Gracias por la invitación. Silvia, gracias. Gracias. Trabajadora, ¿no? Bastante. ¿Con culpa o sin culpa? Sin culpa. Sin culpa. Muy bien. Vamos a empezar con una cita que revelaba en su estudio la revista Semana, que citamos también en el dato, que decía se ha dicho que de la liberación femenina no queda sino el cansancio y que al lanzarse al mercado laboral lo único que consiguió fue una doble jornada. Yo no creo que sea lo único que consiguió, pero en parte sí hay razón en lo que se dice. Porque la mujer al incursionar en el mercado laboral siguió con las mismas obligaciones y deberes en el hogar. Entonces, se ha constituido esto en una jornada no solamente de ocho horas, sino hasta de 16 horas. Por lo tanto, esto ha generado un desgaste muy grande en las mujeres porque, como decía Mari Carmen, no soltamos ni delegamos. Entonces, continuamos con la jornada en el espacio extradoméstico, es decir, en el espacio laboral fuera de casa y con la jornada laboral en casa, que no es generalmente reconocida, invisibilizada y poco valorada. Entonces, claro, tenemos que seguir siendo óptimas en la casa y óptimas por fuera de la casa en nuestro espacio laboral. ¿Por qué radica esa incapacidad de soltar? Pues yo creo que todo eso tiene que ver con la educación y la trayectoria que hemos tenido las mujeres a través de la historia. Asumir que la mujer cuando sale a trabajar fuera de casa debería tener labores compartidas en casa con su compañero, con su esposo o con otra persona que le ayude, ha sido difícil de entender porque se han asignado roles y estereotipos a las mujeres. Esto es de mujeres y esto es de hombres y todavía prevalece la idea de que el hombre es proveedor y que el hombre llega muy cansado de trabajar a la casa y la mujer no puede decir lo mismo. La mujer llega muy cansada, sin embargo, tiene que preparar, ayudarle a los hijos a hacer las tareas, muchas veces preparar la comida del día siguiente, organizar los relojos de la casa, porque eso es asunto de mujeres, no es asunto de hombres, entre comillas, cuando debería ser asunto de hombres también. Y debería ser atender al esposo muchas veces. Y muchas veces atender al esposo. Que son expertos muchas veces en dejarse atender, en eso se han especializado. Y nosotras pues felices nos damos entonces a la tarea, lo vamos asumiendo como propio, o sea que la clave está en soltar, tal vez. Sí, yo creo que no tanto, bueno, ok, soltar, pero que los hombres aprendan y cambien de mentalidad en ese sentido, que es que lo que se hace en la casa es asunto de los dos, o sea, cuidar a los hijos es asunto de los dos, ir al colegio a recibir las notas es asunto de los dos, ir donde el médico a llevar al bebé o al niño enfermo es asunto de los dos. Entonces, si vamos más por lo que yo decía al principio, no es de igualarnos, sino de complementarnos, un poco. Porque cuando hablamos de igualdad, no hablamos de igualdad en el sentido de que hombres y mujeres somos iguales, no. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de igualdad de derechos. Así es. Y cuando hablamos de equidad, hablamos de las necesidades, que las necesidades en los hombres y las mujeres son diferentes. Por ejemplo, la licencia de maternidad, si vamos a tener en cuenta la equidad, es lógico que la mujer tenga más días de licencia cuando nace un bebé que el papá, aunque el papá debería también tener días dedicados a ese bebé y acompañar a su esposa. ¿Por qué? Porque hay funciones que no son, que no se pueden igualar, que es, por ejemplo, ser lactante. Ser lactante. La mujer puede lactar, pero el hombre no puede lactar. Hay ciertas condiciones, digamos, de la biología y de ser mujer y de ser hombre que son diferentes. Y ahí es donde entra la equidad. Pero la igualdad se refiere a los derechos. Como ciudadanos, todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué está pasando actualmente con los roles de la mujer? Porque uno percibe que la sociedad está como en un momento crítico en esa definición de los roles. Hay unos que dicen, esta sociedad está vuelta a nada porque la mujer salió a trabajar y no hay quien eduque bien a los hijos. Delegó la educación de los hijos, no le para bolas, no está presente, es una madre ausente porque salió a trabajar. Hay quienes dicen, afortunadamente la mujer salió a trabajar para que sea autónoma, independiente, se desarrolle a nivel profesional y personal, adquiera, digamos, cierta libertad para moverse. Y entonces, ¿qué? ¿Quién tiene la razón o dónde nos paramos? Yo pienso que la educación es de padre y madre. O sea, la educación no es solamente ejercida por la mujer y eso hay que entenderlo y hay que asumirlo. Creo que no es una justificación y las mujeres no vamos a volver a estar en el hogar como ha ocurrido ancestralmente. Entonces, la sociedad también se tiene que adaptar a esos cambios. Y los hombres se tienen que adaptar a esos cambios. Yo creo que es una forma de culpabilizar a la mujer por sus logros. Y si nosotros nos creemos el cuento, pues entonces fácilmente nos vamos a devolver. No, hay que incentivar, pero hay que generar cambios estructurales también en la forma de funcionar la sociedad. Es una sociedad donde hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Entonces, eso no es cuestión solamente de las mujeres. Los hombres aportan desde su condición de género algunos aspectos, las mujeres también, pero tenemos que tener un consenso como papá y mamá para educar a nuestros hijos. Entonces, eso no es asunto de mujeres. Eso es asunto de hombres y de mujeres. ¿Y qué cambios podríamos generar entonces en nuestras familias para conciliar también esa vida laboral con la familia y las mujeres? ¿Cómo se logra eso? Bueno, pues primero que todo compartiendo las tareas, ¿cierto? Compartiendo las tareas, dedicando tiempo en casa para nuestra familia de una manera equitativa. No es que, por ejemplo, uno ve con los papás jóvenes, están entendiendo un poco más la importancia que tiene la presencia de ellos en el hogar. Más allá de ser proveedores, de expresar emociones. Uno lo ve un poco, digamos, de una manera más liberal en los padres jóvenes. Pero yo creo que eso se tiene que conciliar y se tiene que trabajar en el día a día y en la cotidianidad. ¿Y cómo se logra esto? Cuando esos paradigmas y esas formas de pensar cambien tanto en el hombre como en la mujer y que nosotros también seamos, digamos, canales para que nuestros hijos entiendan esa nueva actitud y esa nueva forma de educar. Que ellos sean agentes también para que ellos sean agentes también para las nuevas generaciones. Entonces, a través del diálogo. Si yo tengo un esposo machista que ha sido criado en ese entorno, pues yo creo que yo también como esposa, que soy consciente, debo ayudarlo a él a entender, a educarse, a dialogar. Y, digamos, compartir esos malestares de las mujeres, ¿cierto? Porque la actitud no es callarnos, la actitud no es resignarnos, la actitud no es ser obediente. Es el que es obediente no piensa. O sea, yo puedo actuar conforme a mi, digamos, a mi deseo, teniendo en cuenta a mi esposo y teniendo en cuenta a mi familia. Y llegar a consensos. Pero, pues yo no tengo por qué callarme si algo me molesta, me indispone, porque es que la vida me va a cobrar factura. Me va a cobrar factura la salud física, me va a cobrar factura la salud mental. Y tampoco voy a lograr ser una mamá complaciente, ni una mamá acogedora, ni una mamá proveedora de afecto, porque siempre voy a estar con rabia, frustrada, maldiciendo. Y los hijos, además, están ahí recibiendo toda esa información. Exactamente. Eso, en teoría, es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo hacerlo sin culpa? Que es el gran tormento de todas. Listo, finalmente lo hacemos. Pero salimos y somos por dentro. ¿Yo qué hago aquí? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Lo estará haciendo? ¿De qué manera? Nos llenamos de culpas. Primero que todo, hay que entender que el mundo cambió. Pues, esta es la realidad que nos toca vivir. El mundo cambió. Bueno, somos distintas y estamos en un proceso con aciertos y desaciertos y tenemos derecho a equivocarnos. Y yo creo que entre las mujeres nos tenemos que solidarizar, porque es que las más severas, las jueces más severas son las mismas mujeres muchas veces. Y te pintan, pues, que son las mamás perfectas y entonces mi hijo tal cosa y mi hijo y mi casa y todo funciona perfecto. Es mentiras, para que todo funcione perfecto, aparentemente, cuánta miseria hay en esa mujer, de cuántas cosas se ha privado para presentar un hogar maravilloso, perfecto, donde aquí no pasa nada. Pero en la vida interior de ella pasan muchas cosas. Tenemos que atrevernos a decir, no me gusta, no me parece, no estoy contenta, estoy triste, estoy sofocada, estoy fatigada, estoy cansada. Mi esposo a veces no me colabora o estoy intentando que mi esposo cambie de actitud. Esas cosas las tenemos que hablar. ¿Quién dijo que hay súper mujeres, que todo es perfecto, que el hogar es perfecto? Mentiras, mentiras. Qué fresquito. Sí, sí, satisfecha, muy satisfecha. Vamos a hacer una pausa para ver este video que nos invita a visibilizar, no a invisibilizar, el rol de las mujeres. Estás viendo Paso a Paso. Saray y Julieta están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Hoy hablamos de cómo equilibrar los roles de la mujer. Tema interesantísimo, aquí vamos muchas asentando cabezas, va a llegar a la casa a hablar. Téngase Leo porque Paula está viendo esto. Yo sé que ella está tranquila también, yo sé que ella respira igual que usted. De la vida real de Mari Carmen hay algo que seguramente identifica a muchas mujeres, pues muchos aspectos, pero hay algo puntual y es como ella llevó ese proceso a aceptar que le gustan otros roles además del materno. Y le gustan tanto como el materno o incluso a veces más y eso no significa que sea mala madre, ni que no le guste ser mamá, ni que no lo disfrute, pero hay otras cosas que también disfruta. ¿Eso por qué cuesta tanto? Lo que le pasa a Mari Carmen le pasa a muchas mujeres. Lo que pasa es que la diferencia fue que ella se atrevió a decirlo. Y seguramente hizo su proceso como yo lo hice también para no sentir culpa. Y después sentirme completamente orgullosa de mí misma de poder hacer lo que a mí me gustaba. O sea, me encanta ser mamá, pero igualmente me encanta y adoro mi trabajo. Y jamás en mi vida concebí dejar mi trabajo porque es una pasión. Si seguramente Mari Carmen hubiera renunciado a lo que le apasiona sería una mamá súper aburrida y una niña infeliz su hija, de ver a una mamá aburrida, renegando y frustrada. Entonces yo creo que tiene que ver la culpa obviamente con la educación porque siempre la maternidad ha estado por encima de todo, culturalmente. Pero el mundo está cambiando y la maternidad, siendo muy importante, no está por encima de todo. Y está bien. Y está bien. La maternidad es algo maravilloso, pero no puede demeritar las otras aspiraciones que como mujer tenemos. Porque nos realiza. Es más, nuestros hijos se sienten orgullosos cuando ven que su mamá también tiene méritos en otros escenarios diferentes a ser una mamá sendosa, bondadosa y generosa. Se sienten orgullosos y cada vez vemos más como el parámetro no va a ser la mamá que se queda en la casa solamente, sino la mamá que siendo mamá hace otras cosas, que también se mueve en otros escenarios y lucha por darle ejemplo a sus hijos en crear un mundo mejor, desde cualquier área del conocimiento, desde cualquier trabajo, desde cualquier oficio. Entonces, yo creo que es muy reduccionista para mí. Sí, pero en el caso de Mari Carmen, ella contó con el apoyo de su esposo, de su suegra que venía a cuidarle de los hijos. Digamos que tuvo un grupo de apoyo consciente de eso, amplio. Pero también hay mujeres que tal vez conciben la vida así, yo quiero trabajar, quiero hacer otra cosa, pero mi esposo no me apoya, mi suegra me dice, pero usted tiene que caer en la calle, usted tiene que estar ahí. ¿Para qué lo tuvo? ¿Para qué lo tuvo? El entorno la anula también. Entonces, la mujer termina resignándose porque, no, pues yo cómo voy a acabar con mi familia, con mi matrimonio. No, me quedo aquí. ¿Qué hacer en ese caso cuando la mujer no tiene ese apoyo? Miren, yo creo que este trabajo que ustedes están haciendo acá y que seguramente muchas mujeres que tienen esa condición que usted señala, nos están viendo. Y aquí estamos transformando, estamos educando. Son procesos lentos, pero cuando una mujer conoce sus derechos, por eso la educación es tan importante, y este es un acceso a los derechos. Lo que estamos haciendo acá, lo importante es que nos atrevamos a hablar, porque una mujer que desconoce sus derechos, que desconoce las oportunidades, que deberían ser igualitarias, se queda callada. Entonces, tenemos que educar desde todos los escenarios a esas mujeres y a esos hombres, porque es muy triste lo que hablaba inicialmente, esa mujer tiene un malestar grandísimo, esa mujer obedece, esa mujer se resigna, y esa mujer probablemente se va a enfermar. ¿Termina amargando toda su vida? Claro, exactamente, porque es una frustrada permanente. Pero es la condición de muchas mujeres, y yo creo que van a tener que pasar muchísimos años todavía para que esas mujeres hablen, pero estamos haciendo el cambio. Nos hemos concentrado a lo largo de la conversación mucho en la mujer, en que si es posible, en cómo lograrlo, en cómo evitar la culpa, en esta necesidad de hablar, de expresar, de dar a conocer sus derechos. ¿Qué pasa con los niños? Los niños de una mamá que trabaja, ¿qué es lo que de manera especial necesitan para estar bien, para sentir que no los abandonamos? ¿A qué hay que prestarle como especial cuidado para desempeñar esos dos roles de la mejor manera posible? También las empresas y los gobiernos se deben adaptar y favorecer ciertas prácticas y el bienestar de las familias. Como les decía inicialmente, por ejemplo, una madre que lacta debería ser considerada en la empresa su tiempo para lactar y no considerarse como una pérdida de tiempo de la madre que le está quitando a la empresa para ella irse a lactar. No. Es decir, es una proyección social que tiene la empresa en generar espacios para que haya mejores ciudadanos. Cuando un niño es cuidado por su madre, lactado por su madre, probablemente va a tener muchas ventajas sobre los niños que no recibieron lactancia. Entonces, es también generar una conciencia a nivel de los espacios laborales para facilitar tanto al padre como a la madre tener más espacios con sus hijos. Eso, por ejemplo, lo vemos en los países escandinavos que han avanzado tanto en estas políticas donde hay una flexibilidad para la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, para lactar. Hay tiempo para ir a visitar los médicos con sus niños, tanto para los hombres como para las mujeres. O sea, aquí tenemos un trabajo enorme a nivel empresarial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como nuestras leyes siempre han sido generadas por hombres, la participación política de las mujeres a nivel, digamos, gubernamental, a nivel de legislación, ha sido poco. Entonces, los hombres, esas necesidades no las piensan los hombres de la misma manera como lo piensan las mujeres. Entonces, yo creo que ahí también hay un trabajo enorme que hacer y en la medida que haya participación política de las mujeres, esta legislación se va ayudando. Eso está clarísimo y es una necesidad latente. Pero mientras avanzamos en ese camino, nosotras como mujeres, ¿qué hacemos? Porque está bien todo lo que hemos hablado. Se vale salir a trabajar, se vale hablar, se vale disfrutarlo, es necesario. Pero ahora pues tampoco nos vamos a ir a nuestro extremo. Ah, no, es que como yo vi en un programa que eso se puede, que crezcan ahí. No, es que no es abandono. La crianza es nuestra. La crianza es de las mujeres y de los padres. Entonces, por ejemplo, turnarnos en el tiempo, tú vas a, digamos, una mamá que está con un bebé recién nacido y tiene el otro de tres años. Entonces, que el papá le dedique más tiempo al de tres años y ella tiene que lactar, tiene que cuidar, tiene que bañar, tiene que arrullar, ¿cierto? Compartir esos roles. El tiempo que vamos a estar con nuestros hijos es estar con nuestros hijos y no lo que decía Mari Carmen, que le reclama a la niña si ella está en casa con las redes sociales que hace parte de su trabajo porque pues la hija no se va a sentir atendida y se va a sentir ignorada. Entonces, yo creo que tenemos que ser también muy estratégicos en la distribución del tiempo, en la calidad del tiempo, sabemos que no vamos a estar en la casa todo el tiempo. Entonces, nuestros hijos no van a decir, todo el tiempo mi mamá está en la casa. No, pero que el tiempo que vamos a estar con ellos es un tiempo grato, agradable. Ahora, hay otra cosa. Por ejemplo, yo veo con las mamás que están en la casa, esto es anecdótico, no estoy hablando de un estudio, que los niños tengo que estar porque mi hija va a empezar a hacer las tareas y si yo no estoy, no las hace. No, nosotros no tenemos que volver a hacer ni la primaria, ni la secundaria, ni con ellos. No, los niños están en capacidad de hacer sus tareas y nosotros somos, digamos, una ayuda esporádica cuando la necesiten porque es que tenemos que promover la autonomía de nuestros hijos y eso se ve mucho en este entorno, que no formamos hijos tan autónomos. Entonces, siempre estamos mirando en qué podemos ayudarle y resolverle. Y cuando uno está tratando de resolver anticipadamente los problemas de los hijos, los estamos subestimando, ¿no? Ellos son capaces de resolver muchísimas cosas por ellos mismos. Es vital saber comunicarles a los hijos cuando se toma esa decisión de que la mamá va a salir a trabajar, el nuevo rol que asume y el que deben tener ellos también como hijos. Claro, claro. Dentro de todos esos roles, ya para cerrar, nos queda poco tiempo, ya casi que para despedir, pero hay un rol importantísimo que no asumimos como rol sino como un lujo y es el del esparcimiento, que es una necesidad. Absoluta. A mí me enseñó mucho una paciente que me dijo, ella está en este momento en posparto y entonces ella trabajaba pero está en licencia de maternidad y el esposo llega a las 6 de la tarde y le dice, llegó tu recreo y ella se va a una repostería que hay al frente, se toma un café, lee un libro y ese recreo es de una hora para que ella no tenga el llanto del bebé ni el otro niño acosándola y cuando ella llega ya los dos trabajan pues como en función de cuidar al bebé. Eso me pareció una cosa extraordinaria y fue iniciativa del esposo. Salir con los amigos, divertir, hablar de otras cosas. Ojalá se pudiera tener una tarde, que diga, parto la semana en dos, el miércoles por la tarde me voy a cine, me voy a hacer mis vueltecitas, me voy a leer una revista, un libro. Bueno, para los roles también cabe alzarse la banda. Sí, claro, y se vale para quienes están pensando en tomar la decisión tal vez empezar con un trabajo por horas, algo ciertos días a la semana que también a veces es necesario para muchas mujeres y lo digo por el caso de mi esposa, tener alguna actividad laboral así sea corta durante la semana para refrescar la mente. Claro, absoluto. Bueno, creo que hemos dejado un buen contenido, interesantísimo el tema, siempre será un debate y una lucha, pero lo que tenemos que entender es que el mundo ha cambiado. Si no cambiamos nosotros con el mundo, estamos estancados. Punto. Doctora, muchas gracias. A ustedes. Ha sido un placer. Nosotros nos vamos, volveremos con más paso a paso. Chao, chao. No hay nada del recreo. Chao, chao.